Para formular su pregunta, tiene la palabra la señora Barcones Sanz. Gracias, presidente. ¿Considera la consejera de Empleo e Industria que está haciendo una buena gestión al frente de la consejería? Gracias. Para contestar, tiene la palabra la consejera de Empleo e Industria, la señora Amigo Piquero. Gracias, presidente. Creo que no soy yo la que tiene que contestar a esa pregunta. En todo caso, sí la garantizo que tanto el equipo de la consejería como todos los funcionarios de la consejería y yo misma trabajamos sin descanso para mejorar la vida de los ciudadanos de esta comunidad. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra la señora Barcones Sanz. Gracias, presidente. Pues como la respuesta la de los trabajadores y empresarios de esta comunidad va a ir apañada, porque calentitos los tiene. Como dicen en nuestra tierra, además, la soberbia es mala consejera. Y es que en el peor de los momentos de nuestra historia reciente, cuando más necesario es actuar para hacer frente a las devastadoras consecuencias económicas y sociales que está dejando la pandemia a través del acuerdo, del diálogo con paz social, qué es lo que usted nos ofrece, qué es lo que usted trae a Castilla y León. Bronca y confrontación a diario y incapacidad de tejer complicidades y generar acuerdos por el bien común. Pero además, y por si había alguna duda, ya lo ha dejado usted claro, por escrito, vía oficial, con membrete y firma. Y es que usted se declara incapaz de resolver con inmediatez, se declara incapaz de ser eficaz y además se declara incapaz de ser eficiente. Y por eso tiene que privatizar la gestión del plan de choque contra la pandemia firmado en el seno del diálogo social el año pasado. Y yo le pregunto, pero si usted todavía no ha empezado a gestionar nada, tan incapaz ya se ve usted misma de hacer frente a todas esas tramitaciones que hay que hacer. Desde luego que se debe de ver muy incapaz y es que desde el año pasado que se firmó el acuerdo, en una situación de máxima necesidad usted no ha gestionado nada. Las ayudas no llegan ni a trabajadores ni a empresarios, a nadie. La Junta de Castilla y León está ausente y va dejando a miles y miles de trabajadores, de familias, de empresarios por el camino. Y es que usted ya dejó claro nada más llegar cómo se las gasta y dejó en la estacada 36.000 castellanos y leoneses que cumplían las condiciones para el suplemento de los ERTE. Usted dejó atrás a tres de cada cuatro trabajadores sin ayudas, cumpliendo las condiciones y, además, necesitando todas estas ayudas. Así que, ante tanta incapacidad y antes de empezar, tiene que privatizar la gestión de las subvenciones. Y lo más lamentable es que la consejería tiene medios suficientes y, sobre todo, tiene empleados públicos que están más que cualificados. ¿Qué es lo que falla? Pues, al final, lo que falla es su capacidad de gestión. Y es que, en este caso, a Castilla y León su incompetencia manifiesta, que usted mismo declara, nos cuesta 175.000 euros. Y, además, esto es un suma y sigue, porque también le podría preguntar qué pasa con el serla. Usted tiene presupuesto. Hay un millón y medio de euros para los conflictos subindividuales. Y está llegando antes a los juzgados de lo social los conflictos que las papeletas de conciliación. Se puede ser más ineficaz. Y lo lamentable es que esto lo pagan los trabajadores y los empresarios. Y, como usted no solo tiene esa incapacidad que usted misma manifiesta, sino, además, una irresponsabilidad nunca vista, lo último, en un triple salto mortal, es intentar vincular los parados de Castilla y León con el diálogo social. Y, claro, ahí no tiene nada que ver ni su nefasta gestión ni ser el culmen de 33 años de políticas del Partido Popular. A usted todo le viene bien para atacar al diálogo social. Y habla de experiencia, hombre. Para experiencia, la del sentido de responsabilidad y sentido de comunidad del diálogo social. Algo que a usted le gustaría. Pero no. Usted, política de tierra quemada que tape tanto desastre. Lo más lamentable es que han dejado 240 millones de superávit mientras dejan atrás a las familias. Es insoportable el daño que están haciendo a trabajadores, a empresarios. A cabo. Usted llega siempre tarde y mal. Usted misma declara su incapacidad. Por favor, deje de hacer tanto daño a Castilla y León. Gracias. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra la consejera de Empleo e Industria, la señora Amigo Piquero. Gracias, presidente. Mire, señora Barcones, hay 12.000 personas de esta comunidad que han cobrado una media de 500 euros que no se ha cobrado en el resto de España como complementos a los ERTE. Así que su portavoz ha dicho antes que no han cobrado. Mentira, es falso. Y usted acaba de decir lo mismo que no gestionamos bien. Hemos gestionado la ayuda que se había acordado en el diálogo social. Eso en primer lugar. En segundo lugar, menos mal que ustedes no gobiernan en esta comunidad porque tendrían una incompetencia manifiesta. Es que son ustedes, o sea, que ponga en cuestión usted una iniciativa que lo único que trae son ventajas en la gestión administrativa, demuestra su incapacidad y su desconocimiento de la gestión en la administración pública. Demuestra su incapacidad en lo que está ocurriendo realmente con los procesos de digitalización. Y demuestra su incapacidad, además, con su propio programa, perdone, que se llama España puede, que nos vendió el presidente del gobierno y que dice en su punto cuatro respecto a la digitalización en la administración que se plantea por ello una modernización de la administración para responder a las necesidades de la ciudadanía y la economía, basada en la digitalización de los servicios y del funcionamiento de la administración y basada en la mejora de la eficiencia y los servicios. Miren, ustedes lo que tienen es un absoluto desconocimiento de cómo funciona, insisto, la gestión en la administración pública. En primer lugar, lo que hacen estos robots es reducir de forma considerable el tiempo de resolución de los expedientes para los beneficiarios, para que puedan cobrar antes. Usted lo que no quiere es que los hosteleros y los comerciantes cobren a tiempo y de manera ágil. Eso es lo que no quieren. Además, en segundo lugar, supone un ahorro para la administración, porque este servicio de inteligencia artificial nos permite sustituir las tareas de funcionarios. No es incapacidad, señora Barcones, es rentabilidad en la gestión. Es rentabilidad en la gestión. El trabajo humano que hemos realizado y que se está realizando por robots, ahora realiza otras tareas con mayor valor añadido. Pero es que, además, en tercer lugar, el empleo de la tecnología, procesos de automatización robótica, supone un paso más en los procesos de digitalización en la administración pública. Para más INRI, además, le diré que estas tecnologías ya las aplica su propio gobierno. Y le voy a explicar. La Tesorería General de la Seguridad Social para depurar altas y bajas de los trabajadores. La Inspección de Trabajo para detectar fraudes. Otras comunidades para agilizar la gestión de los ERTE. Pero es que, además, el SEPE, el Servicio Público de Empleo Estatal, también contrató una empresa para la tramitación de estas prestaciones para los ERTE. Después de que habían habido errores y retrasos, el SEPE los contrató a posteriori cuando ya había problemas. Nosotros los contratamos antes para que no los haya. Mire, aquí tiene. Trabajo revisará las aplicaciones informáticas de los SEPE. ¿Sabe cuánto ha costado? 257.000 euros. ¿Qué mal gestiona usted también? ¿Qué mal gestiona su gobierno a nivel nacional? ¿Verdad? Mire, son ustedes los luditas del siglo XXI. Los luditas de la digitalización. Los luditas como aquellos que en la época de la Revolución Industrial destruían las máquinas porque pensaban que les iba a perjudicar a nivel de trabajo. Ni se adaptan a los nuevos tiempos, ni conocen los procesos de digitalización, ni serían capaces de modernizar la administración. Menos mal que no gestionan esta comunidad porque serían incapaces. Muchas gracias. Gracias.